Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una charla magisterial más. Me da muchísimo gusto saludar a los panelistas que hoy estaremos conversando temas sumamente interesantes. La delegación de los jubilados, lo de Banorte que siempre le dieron para atrás, que eso que tenía chorro cientos mil beneficios, según nos había dicho el secretario general de la 44. Y vamos a comentar otro tema que va a ser un audio que lo comentaremos aquí, simple y sencillamente. Sí, sí, sí. Saludamos en primer término al profesor Roberto Candia. Buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos aquí nuevamente. Un agradecimiento por haberme esperado un ratito, andaba por ahí en la calle, de vago, pero aquí estamos. Saludos, magisterio duranguense. Bueno, y el profe Marco Antonio Salinas, que lo extrañamos la otra semana, profe. No, pues muchas gracias por el extrañamiento, pero… Por ahí nos salieron algunas ocupaciones delicadillas y que tuvimos que atender, si no, se hubiera complicado. Pero gracias a Dios, ya aquí estamos y con el placer de saludarlos y de tener la oportunidad de participar en este día. Perfecto. Bueno, saludamos también, por supuesto, al profesor Rafa Montes. Pues un saludo a tu auditorio, Ricardo, ¿verdad? Este programa tan gustado. De igual manera, un saludo aquí a los compañeros panelistas, al profe Marco y al compañero Candia. Bueno, vamos a empezar con el primer tema. Las delegaciones de jubilados, estas que se han hecho, hay que decirlo claramente, en desorden por completo, en lugar de haberlas hecho primeramente y luego decirles, ya no van a participar jubilados y pensionados en las de activos, porque esto ocurre principalmente en las localidades, ¿verdad? Al interior del Estado hay compañeros como los de la D25, que son de Santiago Papasquiaro, que hayan votado por muchos años, ahora les dicen que no van a votar, que porque van a ser una delegación en un futuro lejano, cercano, o sabrá Dios cuándo. Pero dicen que lo van a hacer, el caso es que no los van a dejar votar. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video, porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Profe Marco. Pues ahora sí que, analizando en dos vertientes este tema, pues sí se vuelve interesante. El primero porque, pues bueno, lo veíamos con muy buenos ojos, el hecho de que se lleve a cabo la creación de estas nuevas delegaciones para facilitar algunos procesos de gestión en relación a los compañeros jubilados y pensionados que de alguna manera son vulnerables por algunas condiciones de carácter ya de salud, problemas físicos o no falta, incluso por acotar distancias en cuanto al traslado a la ciudad de Durango. Pero por otro que es lamentable que haya sido tan vertical y autoritario el llamamiento por parte del Comité Ejecutivo y no directamente el Comité Ejecutivo, sino el Secretario General y su grupo de científicos que lo asesoran, ¿verdad? En tiempos de Porfirio Díaz a los intelectuales de él se le decía al grupo de científicos. Y entonces, pues, me parece que son quienes le han generado la idea al Secretario que yo creo que no midió las consecuencias de esto. Qué lamentable que él sale de Santiago Papasquiaro y sea el primer espacio al cual vulnera con una decisión tan vertical, carente de oficio político, ¿por qué? Porque creo que lo primero que va a haber hecho es el Secretario General en comisión asignar al coordinador de la región, al profesor Manuel Bustamante, para que tuviera un primer contacto y un acercamiento con los compañeros jubilados y pensionados de Santiago Papasquiaro, tanto de primaria, secundaria y de preescolar, pues para plantearles cuál era la intención y cuál era de fondo el motivo que los hacía hacer esto. Una vez de una reunión de acercamiento y de sensibilidad, digo, lo estoy pensando política y diplomáticamente, no, debió de haber generado un padrón, no hay un padrón establecido y entonces, pues de alguna manera vulnera el estatuto al no convocar. Ellos me podrán argumentar que sí van a ser convocados, pues en las reuniones de jubilados de la D4-1, D4-2 en Gómez, pero también el uso y la costumbre nos dice que se pueden adherir a la delegación más próxima, en el uso y la costumbre y en el estatuto habla de que se pueden adherir a la delegación más próxima y en este caso para los compañeros de la D2-5, pues ellos consideran que ahí pertenecen, es un sentimiento de pertenencia, es un sentimiento de unidad. Ellos hablan de unidad y en la unidad cabemos todos, no nada más el grupo del secretario general y sus afines, la unidad no son nada más ellos, la unidad somos todos y si no están considerando la voz de los compañeros jubilados, la petición de los compañeros jubilados, pues qué lástima porque cuando usted necesitaba el voto, señor secretario y su grupo de unidad, los recibieron y los atendieron en Santiago Papasquiaro y lo escucharon, ¿por qué hoy usted no escucha la voz de los compañeros jubilados? Que muchos de ellos le dieron la confianza y hoy han sido burlados y tajantemente violentados en un derecho por uso y costumbre, tal y como lo maneja el estatuto, señor secretario, por usos y costumbres debió de haber usted accedido o acceder, todavía está en tiempo, para que los compañeros puedan votar. Qué lamentable que con un mensaje de WhatsApp lo quieran ver lo institucional a través de un mensaje de WhatsApp, ahí fallaron los canales institucionales. Qué lamentable que con un mensaje ustedes quieran darle formalidad a un proceso estatutario de una organización tan seria como es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por otra parte, qué lamentable que el representante del Comité Ejecutivo Nacional, de quien sería bueno que se regresara ya a su estado, porque aquí no ha sido productivo con Durango. Señor Arellano, por vergüenza política y por ética política creo que le compete retirarse y regresar a ver dónde los ubican, porque aquí en Durango no cabe. Ayer que estuvieron los compañeros de Santiago Papasquiaro, esta comisión que vino, me acerqué y iba a platicar con él, con Manuel Arellano Méndez, el representante del SENDEL CENTE, y él decía que lo que iba a hacer era sugerirle al secretario general, porque es quien tiene el poder de decidirlo, que se adelantaran las elecciones o el llamado a los jubilados y pensionados, sin embargo, pues los estatutos marcan cierta cantidad de días para que se realice una elección, entonces, pues definitivamente no se van a dar antes que las de los activos y que definitivamente a los compañeros jubilados de la D25 y de todas las demás delegaciones no se les va a permitir votar donde votaban. Entonces, pues es una imposición, sí. Sí, pero como para la elección de hace un año sí les permitieron. Ándale, qué casualidad, ¿verdad? Y los abrazaban y los besaban. Y la palmadita esa que dice, palmadita, ¿qué? Le estoy… sí, les daba para desplemar ahí esa palmadita, ¿verdad? Palmaditas desplemadoras que les daban a los compañeros para… y esa sonrisa tan agradable que llegan y manifiestan. Bueno, estoy molesto, sí, porque es mi gente de Santiago Papasquiano. Yo trabajé 20 años allá y conozco a todos y cada uno de los compañeros jubilados de aquella región y es la región de donde el señor secretario viene y que hoy sea capaz de cometer este ilícito estatutario y qué lamentable. Pues sí, profe, Rafa Montes, ¿tú qué piensas? Sí, mira, lo mencionábamos en programas anteriores, Ricardo, compañeros, que desgraciadamente cuando hacen alguna acción por parte de los líderes sindicales, los que nosotros les llamamos los charros, los charros son los que se venden, no es la base, son los charros, los líderes, pues, siempre lo hacen buscando una ventaja a favor de ellos, nunca lo hacen buscando la ventaja a favor de la base, de los compañeros. Y hoy ya salió el peine, hoy ya salió el peine, hay una delegación que les superinteresa, que la ganen y están haciendo todo, ahorita lo explicaremos más de fondo, pero a ver, ¿qué va a pasar con los compañeros jubilados si lo quieren hacer por regiones? ¿Tú crees que un compañero de Santiago, si llegara a no completarse, supongamos que hubiera nada más 40 jubilados y no se completa ahí la delegación en Santiago, a lo mejor van a hacer una con Canatlán y con Nuevo Ideal, ¿verdad? Porque tampoco se pudieran completar allá. Supongamos, ¿les va a favorecer irse a Nuevo Ideal y a los de Canatlán venirse a hacer gestión a Nuevo Ideal? Pues claro que no, hay muchos compañeros que físicamente ya ni siquiera pueden moverse. Entonces, están buscando el mecanismo necesario nuevamente para tratar de ganar las delegaciones, con ese concepto que ellos tienen de unidad. La unidad es todos, la unidad es el 100%, la unidad no es una fracción, desde ahí están utilizando mal hasta este concepto. No más porque se visten de naranja, piensan que son los dueños del sindicato y es falso. Hoy están haciendo muchísimas arbitrariedades y más ahí en Santiago, ¿verdad? Porque no se vale lo que están haciendo y de veras que el que viene representando al nacional aquí, pues yo creo que no trae bien puestas las pilas, sí trae bien puesta la playera, la playera que le dio Efraín, la playera con la que acompaña Efraín, esa llamada playera naranja que la utilizan para todos lados, pero que a final de cuentas hoy muchísima gente, muchos y sobre todo los jubilados, están abriendo los ojos, están molestos por lo que están haciendo estos compañeros allá en Santiago y seguramente en otras delegaciones. Muchos no van a venir a votar desde luego a Durango y municipios que están cercanos a la laguna o que pertenecen a la laguna, pues desde luego que no van a ir a participar a Gómez Palacio, los que aquí estamos no tenemos ningún problema, pero quienes tienen que trasladarse una, dos, tres horas, seguramente no van a hacer el gasto, muchos de ellos no tienen ya ni para medicamento. Entonces, mal, empezaron mal con el cambio, tuvieron un año completo, completito, hace el 7 de octubre fue el cambio, tuvieron un año y mira, no les alcanzó el tiempo para poder hacer las cosas como debiera. Si hubieran pensado en hacer las delegaciones de los jubilados y pensionados, tendrían que haberlo empezado de esa manera, ¿verdad? Y sobre todo en los municipios donde tienen el 40 o más, no sé, me imagino que en El Salto, no sé si Santiago Complete, pero hay algunos municipios que sí están grandes y que pudieran tener ya eso. Y en los demás tendrían que estarlos dejando votar y participar de la delegación que salieron. O sea, si nombre de Dios no completa, pues tendrían que votar ahí en nombre de Dios, de donde salieron, no tienen por qué aventarlos a Villa Unión o a Vicente Guerrero, traérselos a Orango, aguas, yo creo que empezaron mal, a un año de haber tomado el control, no están haciendo las cosas para nada bien y seguramente va a haber muchísimos señalamientos de este tipo. Tenemos uno muy importante que haremos más adelante, pero antes de ello vamos a escuchar la opinión del profesor Roberto Cándia. Sí, muchas gracias. Hace una semana, profe, usted me preguntó que qué pensaba yo y le conté que pensaba mal. Acertarás. Y que mi temor era que se repitiera el viejo adagio de piensa mal y acertarás y pues creo que no nos equivocamos. Ahorita es Santiago, después cuáles regiones seguirán. Entonces aquí la intención y como complemento de lo que los compañeros están manifestando es simplemente pues alzar la voz, manifestarnos, no tolerar que se sigan generando situaciones adversas, no generar tampoco esa idea de que somos un sindicato que no se manifiesta, tenemos el poder de hacerlo, de generar una participación consciente, que no se amedrente a la gente, que no se le trate de engañar. Y en este tema de los pensionados y jubilados, pues qué tristeza, porque pues hicieron las situaciones amañadas, abiertamente, no hay otro modo de llamarle, comparto lo que comenta el profe ahorita, difícilmente se van a trasladar los compañeros jubilados hasta Durango, a la región lagunera, se les va a complicar mucho. Entonces sé que ya vinieron a manifestarse, qué bueno aplaudo esa buena iniciativa que tomaron. Aquí no espero que se les haga caso, se les tiene que hacer caso y dejarse de cosas para que voten en la delegación en la que ellos se jubilaron. Y así no pasa nada, todavía hay tiempo de reconsiderar esas situaciones y que todo sea y fluya de manera correcta. Yo creo que como sindicato tenemos ese derecho de exigir y las autoridades que ahorita están en la cabeza, pues de recular en esa decisión tan anómala que tomaron y generar la tranquilidad dentro del magisterio, porque no quiero yo saber o pensar qué se van a generar en las siguientes regiones donde hay más movilidad todavía. Pues se supone que el sindicato está para defender los derechos prestacionales, los intereses de los trabajadores y también para ayudarle en general a los mismos. Entonces, pues si se te facilita el que tú vayas a votar a tal delegación, pues yo no le vería mayor inconveniente, sobre todo si eres jubilado y pensionado, porque si estás en activo, pues bueno, se entiende que si estás trabajando en Tayoltita, pues votes en Tayoltita, pero de lo contrario no se explica uno esta situación. Y lo más importante que sea el provee marco, porque cuando ellos resultaron ganadores, el voto de ellos, de los jubilados y pensionados, de la D25, sí lo tomaron en cuenta y ¿por qué ahora no? A la moda lo que se te acomoda. Oye, oyes. Bueno, ¿quién se sabe ese audio que anda circulando por ahí? Usted, profe Roberto. El audio, ese audio tan visto ya ahorita, ahora sí que se hizo viral, pues es lamentable, es lamentable escucharlo, ver la arbitrariedad que un personaje ahí manifiesta, una amenaza velada sobre una persona que a todas luces está indefensa, está en total indefensión por las situaciones que ustedes gustan y quieran tener, y escuchar cómo le condiciona o cómo le solicita más que nada que la manera de que emita su voto da vergüenza, da coraje, dijo el profe, ahorita él es de esa región, la persona del audio también es de esa región, más coraje le va a dar al profe. Y yo creo que nos da coraje a todos, porque indiciar cómo uno tiene que votar es algo de un canalla, es algo que no debemos de tolerar. Compañeros, ustedes que escuchen ese audio, el ratito por ahí se va a transmitir, analícenlo bien, generen conciencia, no es posible, no es posible que nos digan que marquemos los votos con lo que sea, no es nuevo, profe, desgraciadamente. A mí una vez me tocó ver una persona que les decía, voten y pongan una M como alitas, y el candidato de esa planilla, su nombre empezaba con M, pero para disfrazarla poquito le decían que lo hicieran en forma de alitas, y da vergüenza. Entonces ahorita solamente lo que nos queda a nosotros es manifestarnos, repudiar esta situación a la base, a los jóvenes, a los que van a votar por primera ocasión, vean, analicen las cosas, generan un voto de conciencia y sobre todo no se dejen manipular ni asustar, no se dejen manejar por personas perversas, que a toda costa quieren seguir manteniendo el poder a toda costa, y no se vale, ¿qué es eso de que ponle una crucecita? No estamos en Semana Santa, señor. Ni que juegue el día de ceniza. Así es. Profe Rafa. Sí, mira, este, pues ese audio, como lo comentan, ya prácticamente anda ahí en todos los grupos de WhatsApp. Ahí búsquenlo, ahí lo van a encontrar. Ahí lo hay, seguramente con mucha facilidad. Ya desde el día de, de, el viernes por ahí, el martes, no sé, ahí andaba circulando muy fuerte, y este, es, es, lo más deplorable aquí, profes, que es el compañero que está en lo electoral, ahí en el comité, no sé, una llamada, donde primero, le cobra a la persona que le había prestado, de fea manera, ¿sí? Y este, es, ese préstamo, no es, no es de buena gente, ese préstamo está cobrando intereses, esta persona es agiotista, hay que decirlo así con todas las letras, es agiotista, está abusando de la necesidad de los maestros, ¿verdad? Primero. Segundo, se burla de la compañera, diciéndole que ponga una cruz, porque es muy religiosa. Tercero, prácticamente la amenaza, en, 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 en la forma en que se lo menciona, la está amenazando, y posterior, la han estado, mandando mensajes a la compañera, donde la, la están amenazando, incluso, mañana son las votaciones, y parece ser que la compañera no quiere ni siquiera asistir a ese grado de infamia por parte de este compañero, que desde luego, Efren, tendrías que quitarlo, hombre, de ahí, recuerda que hace poco, o hace algunos años, con, con este, con Lorenzo, hubo un compañero que cometió una pifia, y lo sacaron, y metieron a otra persona, hoy, esto es igual, o más grave, porque están amenazando a una compañera, la compañera se siente amenazada, no nomás por las palabras, ¿eh? el compañero dice que es de armas tomar, o sea que, que no es, no es alguien así como que, como que el maestro común, como nosotros, ¿verdad? Entonces, de veras, Efren, de veras, toma cartas en el asunto, por muy tu amigo que sea, yo no sé si, parezca que son hasta compadres, ¿no? Este personaje, mencionan, que antes de que lo tomaran en cuenta, era de los que más, señalaban al sindicato, de todas las porquerías que hacían, y hoy que está ahí, está haciendo, las mismas, o peores porquerías, de lo que él señalaba, lamentable, lamentable, este compañero de veras, deben de quitarlo, directamente del comité, hacerlo a un lado, regresarlo, a donde esté, pues es jubilado, ya que, ya que no se aparezca, pero de veras, tienen que quitarlo, por el tipo de amenazas, que le están haciendo, a la compañera, lamentable, verdad, la compañera está asustada, nos ha pedido el apoyo, claro, que la vamos a apoyar, desde donde estemos, también queremos que sepas eso, Efraín, aquí nosotros, los compañeros de coordinadora, vamos a apoyar a la maestra, sí, y hay otros compañeros, que también, ya le están manifestando, el mismo respaldo, no, la maestra no está sola, tómalo en cuenta, la maestra no está sola, y díceselo, a tu achichincle, que tienes ahí, de lo electoral, Efraín, fíjese, es el árbitro electoral, el árbitro electoral, qué pena, es el encargado de velar, por la legalidad, la limpieza, de todas, la transparencia, de las elecciones, al interior, es el INE, es el INE, el generosciente, así es, y este, pues, es un Lorencito, entonces, Lorencito Córdoba, del otro ya no me acordaba, del otro ya no me acordaba, este, qué lamentable, yo no tengo la oportunidad, todavía de ver ese audio, o video, la verdad, se los confieso, no, no, no lo he visto, pero, pues, qué lamentable, más allá de la pasión, que tenga él, por su delegación, como secretario delegacional, este, creo que, debió haber imperado, la ética, que también se menciona, en los estatutos, que hay que salvaguardarla, y, actuar con ética, y decir, bueno, pues, por esta, por mucho amor que le tenga, puede él promover el voto, desde luego, pero no bajo, bajo, el hostigamiento, con que lo viene, realizando, eso es muy lamentable, es triste, e insisto, aquí hay un responsable directo, para tomar una decisión, se llama, secretario general, Efraín Estrada Reyes, yo lo convoco, de veras, con mucho respeto, este, que ante la circunstancia, de este atrevimiento, que tuvo, este personaje, pues, debería hasta de suspender, la reunión, del día de mañana, así es, y esperar, a que las condiciones, sean diferentes, y ni modo, si ya nos esperamos, seis años, para que se avare, este proceso, nunca esperamos, que fueran, estas condiciones, los procesos, pues ahora, yo lo convoco, a que se suspenda, la reunión, y que mejoren, las condiciones, y que primero, se haga, la delegación, de jubilados, y pensionados, pero, con pura gente, de Santiago Papasquiaro, si va a haber en Canatlán, que sea con gente, de Canatlán, si va a haber en Nuevo Ideal, que sea con la gente, de Nuevo Ideal, porque si no, pues no tendría sentido, hacerlo otra vez, así donde se tengan, que estar movilizando, y le garantizo, en Santiago Papasquiaro, no da, para 41 jubilados, es decir, no da, para una delegación, usted sabe que, si hay alguien, que conoce la región, de Santiago Papasquiaro, soy yo, entonces, yo lo invito, a que reconsidere, y respete, sus orígenes. Sí, una lamentable situación, esta que estamos viviendo, donde el secretario delegacional, de la D25, que también es, el presidente, del electoral del CENTE, está, pues, tratando de incidir, en el voto, hacia la planilla naranja, que es la que dirige, el secretario general, de la 44, la de unidad, aunque él puede decir, bueno, es que yo ya no soy, responsable, porque yo, desde acá, me mantengo, este, a raya, sin embargo, él sí es el responsable, de poder quitar a esta persona, o de dejarla, ¿qué dicen los estatutos? Pues, que van varios sanciones, va la separación, ¿cómo se llama? Temporal, la permanente, incluso, la revocación de mandato, si es que se llega a comprobar, esta situación, y yo pensaría, más allá, fíjense bien, si está en riesgo, la D25, ¿quién nos garantiza, que esto mismo, no ocurrió, en otra delegación? ¿A cuántas personas, no les ha pasado? ¿A cuántas personas, no les ha pasado? El comité electoral, es autónomo, él es el presidente, del comité electoral, que es autónomo, y por lo visto, no ha atendido, esa indicación estatutaria, entonces, está cometiendo, una violación grave, que amerita, una suspensión, de sus funciones, y separación, de las mismas, este, pero bueno, ni modo, este, eso es lo que tenemos, pues, que lo valore la gente, y, la unidad somos todos, yo también soy parte, de la unidad, y busco la unidad, por eso me manifiesto, porque en la unidad, existe el respeto, el hecho de que, no coincida con ustedes, no significa, que no sea institucional, no significa, que no pueda ser yo, parte de una unidad, la unidad somos todos, es un concepto, que en el que ustedes, están violentando, este, porque, están aprovechándose, de ello, para enarbolarse, como, la representación, legal, de la organización, y no lo son, en términos, de unidad, para estos procesos. Si, permites agregar, tres, tres cuestiones, de esa delegación, uno, quieren que vaya, a votar, una compañera, que ya está, en una secundaria, de Canatlán, ya la traen ahí, enlistada, fíjate nada más, este, lo, lo que están cometiendo, un delito tan grave, la compañera, ya no está en la delegación, ya está escrita, seguramente, en el plantilleo, ya aparece, de este ciclo escolar, en la secundaria, de Canatlán, dos, hay alguien, que está cubriendo, un interinato, sí, pero él, todavía no le pagan, él, todavía no es parte, del sindicato, porque todavía, no le están, cobrando la cuota, se la van a cobrar, sí, pero en este momento, él no está aportando, la cuota sindical, mientras no aportes, cuota sindical, legalmente, no eres miembro, del sindicato, y tres, ahí, cobra, Efraín, Estrada, Reyes, cobra, en esa secundaria, cobra, y nunca, jamás, ha trabajado, le regalaron horas, pues por bonito, yo creo que no, pero le regalaron horas, por servirle bien, a quien en aquel entonces, era su amo, ahí cobra, ahí aparece en la nómina, desde luego, no está trabajando, es aviador, y fíjate, lo delicado, en la escuela, donde él cobra, se está haciendo este todo, todo este tipo, de artimañas, ay caray, hombre, pues ya, ahora sí que, pues ahora sí que me dejaron sin palabras, para escuchar eso, sería así esta situación, desde cochino. Pues el profe, tanto que quiere la región de Santiago, no, aquí lo vergonzoso es, que no solamente Santiago, padece estas situaciones, es la totalidad, de las regiones, y en la totalidad, de las, de las escuelas, donde hay situaciones anómalas, y empiezan las, las llamadas, esas llamadas, que no son, de atención, no son llamadas, atentas, son llamadas, para recordar, que por ahí, debemos favores. Así es, lastimosamente. Pero, pero, pues te tramitan un préstamo, pero lo pagas tú, pues, ¿dónde está el favor? Claro. Yo no le veo el favor, que me tramitaron el préstamo, pues sí, pues entonces, si ya no están, ni siquiera para eso, entonces, ¿para qué están? Es lo único que les quedó. Ah, caray, hombre, pues ahí nos dejaste anonadados, profe. Así es, así es esa información, y seguramente, como dicen los compañeros, en las demás delegaciones, van a ser cosas, similares, porque estamos ciertos, que así lo hicieron, hace un año. Bien, pues vamos a platicar ahora, acerca de, Banorte, ya ven que el secretario general, nos había vendido la idea, hizo hasta un video bien bonito, ahí con todos los beneficios, que nos iba a dar el cambio, de nómina a Banorte, pero ahora resulta, que ya cancelaron las cuentas, de hecho, yo hice un video, donde demostré, que en mi aplicación del celular, pues ya no aparecen mis cuentas, ni mi nombre, me dice que soy nuevo, entonces, están canceladas. Ahora empezamos con usted, Bien emocionado, el compañero Efren, ahí, este, manifestando todas las bonanzas, yo, por ejemplo, pues tengo muchos años, desde que nos digitalizaron, usted siempre fue Banorte, yo siempre he cobrado en Banorte, y cuando el compañero Efren, manifestó ahí todas las bonanzas, pues créanme que me emocioné, porque ya antes me las habían ofrecido, pero me cobraban, me cobraban, por ahí, solamente compré un gasto de médicos mayores, este, pero hasta ahí nada más, entonces, todas las demás bonanzas, que el profe Efren, por ahí, estuvo, tuvo a bien manifestar, y que emocionadamente, lo manifestó, en la, en las redes sociales, y en el video que hizo, pues, dije, ahora las voy a tener ya, gracias a, a que pertenezco, al sindicato más poderoso del mundo, más grande del mundo, más grande del mundo, dos millones y medio, bien, entonces, este, fueron a la, a la escuela, me senté con los, las personas, los asesores, saqué mi tarjeta, dijo, no, usted ya está adentro, y mis beneficios, ya los tiene por default, vámonos, el señor, le digo, yo tengo que firmar un contrato nuevo, pues, ya tengo casi 60 años, no nací ayer, le digo, como que, en automático, en automático, los beneficios, por aquí los, los leímos en una ocasión, creo, este, fue, era muy bello, para ser cierto, verdad, y, entonces, no firme nada, rapidito, porque el que sigue, yo era el único, de la nómina Banorte, porque venía de otra, de otra primaria, en la que así todos éramos Banorte, entonces, pues, no pasó nada, ahora, cuando se, se da la alerta, de que, pues, las tarjetas, ahí están en las carteras, en las, en las bolsas de los compañeros, sin, sin usarse, nomás haciendo bulto, pues, mis compañeros, algunos, fueron a, a verificar directamente, a la, a la institución bancaria, y, pues, no les supieron, o no les quisieron dar, ningún tipo de información, la verdad, la información que tenemos, es la que se invirtió aquí, en Ricardo TV, ahora que usted hizo ese video, yo fui el viernes, en cuanto lo escuché, fui el viernes, saqué mi tarjeta, le dije, ahora sí, a ver, aquí está mi tarjeta, a mí me vendieron, estos espejitos, quiero saber, si están, este vigentes, no, solamente viene, y sigue vigente, el seguro, de gastos médicos mayores, que yo pago, que usted contrató aparte, que yo contraté, quincena tras quincena, y lo demás, pues, no fue cierto, no sé si falló el gobierno, no sé a quién le fallarían, por ahí las, las cuentas, pero el chiste, es que, yo puedo decirle, que no existe, ninguna situación, de tan maravilloso cuento, que nos contaron. Vamos a jugarle al adivino, usted, para qué cree que nos usaron, porque así me siento yo, me utilizaron para algo, pero para qué sería, pues, para algunos, algunos cochupos, que se reciben por ahí, préstamos, se imagina un gobierno del estado, recibir, entregarle a un solo banco, todo el, todo el, gremio magisterial, los 14 mil, 20 mil, 30 mil, todo el tema de los dineros, pues, no sé yo, si por ahí hubo, la situación de que alguien vivo, pudiera haber ganado, algún, algún recurso económico, no, no pequeño, porque, estamos hablando de millones, millones de pesos, entonces, yo creo que va por ese lado, por la gestión de préstamos. Por ahí. Bueno, profe, Rafa. sí, sí, mira, yo lo había mencionado al principio cuando se generó esta, esta discusión de, de que toda la nómina del, del magisterio de la sección 44 iba a Banorte, hay millones de pesos en juego, o sea, o sea, alguien, se iba a llevar al bolsillo esas cantidades enormes, pues, piensa uno en las dos figuras, desde luego, el primero, el secretario de educación, el ingeniero Adame, él era el principal promotor de esto, es más, un día fuimos a, a jurídico, en alguna situación, acompañando yo a mi esposa, y andaban, entregando las tarjetas, eh, los de jurídico, no se le acababan de, 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 de chamba, y me, me imagino, y otros departamentos, todos los departamentos, no se le acababan, ¿por qué? Porque seguramente, la pedrada estaba muy grande, o sea, el sapo era muy grande, y ¿quién es el otro actor? Pues, Efren, porque Efren, trató de convencer, con todas esas, prestaciones, y las entre comillo, que supuestamente, iban a dar, ¿no? Seguramente, no les cumplieron, con los dineros, que han de haber sido millones, ¿verdad? Y por eso recularon, esa, yo creo que esa es la respuesta, así muy sencilla, ¿verdad? ¿Para qué le buscan, le buscamos tanto? Porque son los dos actores principales, y siempre que hay una situación, de bancos, de seguros, hay millones de por medio, para uno o dos personajes. Así. Profe, Marco. No, pues la verdad es que, a mí me sorprendió el otro día, que, que vi que, se había suspendido, tal acuerdo, la verdad es que, yo de muchas cosas, no me entero, y ni me quiero enterar, pero, pues luego voy a los lavaderos, a las tarjeas, y, y ahí, al río, al río, al río, y ahí llegan las comadres, y escucha uno, a lo que pasa, y entonces, yo le decía, qué lástima, que, hace los videos, donde, primero, las cacaraquea, valga la expresión, común, ¿se está refiriendo a Efraín? Claro. No a mí. Claro, sí, sí, pues es el que hace los videos, ayudado, por prensa y propaganda, del sindicato, profesor Fernando Alvarado, y este, pero las menciona, como logro personal, sí, sí, y, y ahí no es un asunto personal, ahí es un asunto de, una directiva seccional, y yo lo comenté, en una ocasión, él está tomando, esa facultad, sin importarle qué suceda, porque luego no suceden las cosas, como es el caso, y ya quedó en evidencia, un comité directivo, al cual, para mí, pues está demostrando ineficacia, yo no lo veo como un logro personal, ahí me queda claro que el comité, en unidad, no están, ahí está personalizándose toda la, se está personalizando toda la gestión, pero a la vez está despersonalizando una directiva seccional, porque luego se anuncian y resulta que siempre no, ¿verdad? este, pues es, es muy penoso, y, y yo pensé, y se me hace que, no se cumplieron, los acuerdos, sí, sí, no llegó el dinero, en las cuentas, no se cumplieron los acuerdos, a lo mejor el dentista, que nos iba a regalar, las dos consultas, siempre no estuvo de acuerdo, a lo mejor la aseguradora que iba a pagar, ciento y miles de millones de pesos en, en gastos médicos y demás, pues no cumplió, no estuvo de acuerdo, digo, pensando que así pudo ser, pero bien lo dice el compañero Rafa, ¿verdad? Ahí, hay otros actores que a lo mejor, pues no les cumplieron, y no les salieron las cuentas, y, y decidieron mejor, no realizar tal convenio. Es muy triste, porque, pues supuestamente había beneficios, yo el otro día, platicando con un miembro del comité, le decía, en la historia de, de la sección 44, nos podemos remitir a cualquier época, se quedaba un logro, y hoy nos estamos quedando, en la historia de la sección 44, sin logros, nos estamos quedando sin prestaciones, había algo que identificaba, o que le daba sello, a ese comité ejecutivo seccional, de ese tiempo, de ese momento, y decía, no, pues este consolidó FOBI, no, pues este consolidó pensiones, la ley de pensiones y pensiones, pues ahora, estos últimos, no sé, hubo quien consolidó, la incapacidad total y permanente, y hoy hablamos, no, pues este perdió la ITP, no, pues este ya perdió, los fondos solidarios, este incrementó, este ya, que lamentable. Sí, hombre, sí, y es que, podemos enlocurar muchas cosas, pero, pues lo correcto sería, que él así como sacó su video, dando los beneficios, ahora nos explicara, bueno, no se dio, por esto, pero siempre dejan todo, a que uno piense lo que quiera, nunca aclara nada, nunca informa nada, y eso, pues está muy mal, y dicen que esta unidad, a la que hemos hecho tanto mención, continúa en las delegaciones, pero, pues el caso es que si en X delegación, hay tres candidatos que se unieron, o tres fuerzas que se unieron a esa unidad, cada uno trae su gallo, entonces, pues yo no acabo de entender, cuál es esa famosa unidad. Claro, pues… Están mostrando sus canicas solamente. Es que, por eso nos deben de haber dejado solos, que nos organizáramos en las delegaciones, que tuviéramos una elección, este, bajo el estatuto, y al final, el compromiso de ellos es, invitar a todos, y ahí, consolidar la unidad. Sí, y ahí, este, consolidar la participación de todos, en favor de la organización sindical, y dejar que nosotros, tranquilamente, hombre, y con diferencia, si tú quieres, pero ahí en la delegación, viene y después se subsanan, y ellos ser observadores, y al final decir, tengo 110 secretarios delegacionales, y 40 representantes de centro de trabajo, vengan todos, aquí todos caben, aquí todos cabemos, aquí todos somos unidad, todos somos CENTE, porque lo dice, el CENTE, eres tú. Sí, sí, sí. pues no, pues no, pero no, parece que no, por principio de cuentas, los jubilados y pensionados de Santiago, no son el CENTE. Aquí profesor, pues parafraseando un poco, nada más, compañeros, pues para la próxima, los pollitos se cuentan, hasta que nacen, así de ese tamaño, y vuelvo a hacer hincapié, necesitamos una organización sindical, bien informada, una organización sindical, que no esté polarizada, yo los invito a que no nos polaricemos en la base, que si los líderes se pelean, déjenlos, nosotros, nosotros necesitamos ser una base bien unificada, porque se vienen tiempos más difíciles, y así indefensos como estamos, créanme que solamente nosotros nos vamos a poder defender, qué lástima que se generen situaciones graves, en la primera elección que se va a generar, es la primera, que va a ser, y ya mostraron el cobre, entonces, necesitamos, de todos los temas que en esta mesa de análisis se tratan, y en la que los compañeros a veces no se atreven a manifestar, pues necesitamos información, y esa información nos la debe y nos la tiene que dar, el CENTE sección 44. Perfecto, bueno, nos despedimos, empezamos con usted profe. De una vez le sigo. De una vez. Pues invitando a los compañeros, en las próximas elecciones y en los próximos días, estén atentos, vamos a votar esa apatía que muchos tienen, por ahí yo he platicado con algunas personas, y se les ve el hartazgo, se les ve el fastidio, porque ahí vienen otra vez estos, y ahí vienen otra vez a recordarme cosas. Entonces, compañeros, sí es importante que participemos en la democracia del sindicato, si queremos que esto cambie, seamos verdaderamente críticos, analíticos, y votemos de manera bien consciente. Muchísimas gracias y nos vemos en el programa número 16. Vámonos, ahora sí lleva el conteo. Ahora sí lleva las cuentas, profe. Profe Marco, nos despedimos. No, pues muchas gracias y hoy hicimos una catarsis, este, muy especial, derivada de las circunstancias. Dicen los periodistas que antes ellos salían a buscar la de ocho, hoy no, hoy no la dan los actores políticos. Sin salir, sin salir, con sus actitudes y con sus, este, formas de hacer las cosas. Y la verdad, este, esta crítica, pues se van a decir muchas cosas en lo personal, a lo mejor de mí, este, una vez que, que escucharon mi voz el día de hoy, pero, pues no le hace, este, estoy acostumbrado, estoy acostumbrado. Tadre en perros. No, pues. ¿Cómo decía Sancho? Yo, yo decía, siempre lo he dicho, yo valgo menos que un ramo de tristezas. Así es que no se preocupen, hombre, no se preocupen, pero creo que, que la gente, tiene la oportunidad a partir del día de mañana, que inician, estas elecciones. Si veras, compañeros de Santiago Papasquiaro, si no están de acuerdo con las respuestas que les dieron, en estos días que anduvieron, tratando de solventar esta situación, lamentable, revienten la reunión, no pasa nada. No la permitan, no la permitan, claro, así es. Profe Roja. No, pues nada más, mencionar que las contiendas se pierde y se gana, esto es parte de la democracia, pero las cosas siempre hay que hacerlas bien. Claro que todo el mundo tenemos el derecho de invitar a los compañeros, a la familia, al amigo, pero nunca jamás, refiriendo a un favor, nunca jamás, amenazando a alguien. Yo creo que todos vamos a hacer alguna llamada por ahí, compañero, pues achichame la mano con fulano, consultarlo, pero son cosas muy, muy, muy distintas. Voten por quien verdaderamente los vaya a representar, compañeros, y quien quede en alguna delegación tiene la obligación de sumar a los que, a los que fueron contrincantes. Claro. No nomás, no nomás es decir, ya gané y ahora sí, los que anduvieron conmigo son mis compas y son los de los préstamos, y a los otros los vamos a echar fuera. Aguas con ese tipo de actitudes. Y ya nada más, por último, pues despedirnos, hay un tema que me hubiera gustado tratar, yo creo que lo hacemos la próxima semana. Profe, este, los libros de texto todavía no llegan, y todavía no llegan los uniformes. Se convirtió en un pinocho más el gobernador, porque en una mañanera dijo al presidente, ya entregamos los libros de texto, en secundario al menos, todavía no llegan. Es correcto. Tema para el siguiente. tema para el siguiente. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí charlas magisteriales. Nos vamos en la siguiente emisión, les saludamos al profesor Roberto Cándia, Marcos Salinas, Rafa Montes, Ricardo Ríos, Contreras. Ánimo, ánimo. Nos vemos en la siguiente emisión. Soy gente orgullosamente jubilado. Eso, igualmente yo. Yo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.